Oye, 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 oye. Estamos aquí. No vamos a parar, hermano. Y miren, la trampa está, se la estamos enseñando para que no piensen que nosotros hacemos trampa ni cogemos con lazo. Esto es pura carretera, caballero. Pura carretera y con velocidad. Hola, mi hermano. ¿Cómo es que nosotros decimos hacer? Otro más para la competencia. Esto es para este grupo, para todos los que nos descargan. Nosotros también les descargamos a todos los palomeros que lo hacen como es. Como es. ¿Cómo es ser dicho, mi hermano? ¡Ven y morir, hermano! ¡Ven y morir!